¿Qué es el fanático de Boca? importante que tiene Boca Juniors, porteño de origen, marplatense también de corazón, donde también ha partido parte de su vida laboral y su vocación también, la ha llevado allí en esta ciudad marplatense y es un enorme gusto hoy volver a hablar con él porque he tenido la posibilidad y el privilegio de compartir un espacio de trabajo y también admirarlo como persona, como ser humano que es extraordinario. Le voy a dar la bienvenida con un fuerte aplauso aquí al señor Jorge Formento. Jorge, muy buenas tardes, Juan te saluda, ¿cómo estás? Hola Juan, hola Mariela, buenas tardes, muchas gracias por todas las cosas lindas que dijiste. Tendré la voz más o menos bien, pero lo que tengo mal es el oído, por eso le voy a pedir al operador si me sube un poquitito el retorno para escucharte con mayor claridad, ¿puede ser? Ahí le decimos que te suba el retorno, ¿ahí me escuchás mejor? Ahora mejor, sí, claro. Bueno Jorge, la verdad que hay muchos temas para hablar y vamos a estar un poco repasando tu carrera, tu vocación, que acá en el programa es muy importante todo el tema de la vocación y de cómo esa vocación te ha llevado a lugares por ahí insospechados, pero quería arrancar un poco con actualidad, ¿no? Con dos cosas que compartías esta semana y la semana pasada. Primero que tiene que ver con la vacuna, ¿no? Que vi que ha sido uno de los voluntarios de una de las vacunas que está dando vuelta contra el coronavirus y quería preguntarte cómo había sido esa experiencia y me parece que está bueno que lo cuentes porque hay mucha gente que está con algunas ideas de no darse vacunas, están con una persecución importante con eso y me parece que es importante que en primera persona nos cuentes un poquito cómo fue esa experiencia de la vacuna. Te cuento, Juanca, mirá, yo a fines de julio me enteré por los medios que se iba a probar una de las vacunas, que en este caso era el laboratorio Pfizer, en el hospital militar y que solicitaban voluntarios, me enteré, estaba viniendo a América y ahí pasaron la información, así que lo primero que hice fue comunicarme con un cirujano amigo que trabaja justamente en el hospital militar y le pedí que me averiguara si mi condición de fumador, yo tengo EPOC, era un impedimento para participar de esa prueba. Y bueno, lo averiguó, me llamó, me dijo que no y me dio un sitio web, una página web para que pudiera anotarme. Bueno, me anoté, al otro día mandaron un mail y días más tarde se comunicaron conmigo y me explicaron cómo era el sistema. Me dijeron que la vacuna ya se había probado en fase 1 y 2 y que allí principalmente se demostró que no traía efectos adversos, por lo menos en ese tiempo y en un pequeño grupo de personas. Y que en la fase 3 se abría ya a más personas, alrededor de 40.000 en el mundo, en principio éramos 4.500 los anotados o seleccionados para esa prueba, hoy creo que son más de 8.000. Igual se anotaron como 25.000 aquí en la Argentina. Y hay algunos colegas, está Mercedes Nilsi que también participa de este ensayo, María Isabel Sánchez también, y tengo otro colegas, que yo, Pachu Peña, por ejemplo, se anotó y no lo llamaron, viste, a veces, no sé cómo es la selección, si sea aleatoria o por orden de que uno se anota y demás. La primera dosis de la vacuna o el placebo, porque la mitad de la gente le da la vacuna, la otra mitad un placebo, que quiere decir nada, es como si te aplicaran agüita nada más. Me la aplicaron en agosto, la segunda, el 10 de septiembre. Un mes más tarde fui a que me sacaran sangre y deberé volver ahora en febrero y así durante dos años, porque en esta fase 3 lo que tratan de ver es, por un lado, también que no genere efectos adversos, pero fundamentalmente cuánto duran esos anticuerpos que generan esta vacuna. Durán seis meses, duran un año, duran un año y medio, duran dos años, eso para saber después con qué frecuencia tendremos que vacunarnos. O sea, la gente que tiene dudas, que se queden tranquilos, porque ni esta ni ninguna vacuna se va a aplicar masivamente a la gente si no está autorizada por las autoridades competentes en la salud. En nuestro caso el ANMAT, o sea, cuando el ANMAT da el visto bueno, quiere decir que se probó, al menos que esa vacuna no trae efectos adversos, no es contraproducente y que además genera protección. Es eso, estén tranquilos, estén tranquilos. La humanidad con cada una de las vacunas ha permitido salir de pandemias y de situaciones críticas como las que nos toca vivir ahora nosotros, ¿no? Jorge, vos no sabés si te aplicaron la vacuna o el placebo, nos decías. No lo sé yo, ni lo sabe ninguno de los voluntarios, ni lo saben los médicos que te atienden. ¿Y cómo es el seguimiento que debés seguir en este tiempo hasta este periodo de dos años? Fundamentalmente, bueno, comunicarme cada semana a través de un teléfono celular que me dieron, que tiene una aplicación, y contestar una serie de preguntas que fundamentalmente tienen que ver con los síntomas del COVID. En mi caso, como no he tenido, bueno, le pongo no y así informo. Si tuviera algún problema, también tengo además de ese celular una línea telefónica para informar inmediatamente. Y ya te digo, durante dos años nos van a ir llamando para que pongamos el bracito y nos saquen sangre y puedan evaluar a través de esos exámenes si los anticuerpos están, permanecen y cuánto tiempo, ¿no? Jorge, vos esta semana saliendo un poco de esta actualidad, y me parecía importante que cuentes esto al principio, porque había mucha gente temerosa y hay una polémica con las vacunas, y me parecía importante, porque sos una persona que la gente te quiere, que te respeta, tenés una legitimidad sobre los oyentes, y me parece importante que cuentes eso, ¿no? Igual, Juanca, te quiero decir que cuando yo, bueno, publiqué en mi Facebook algunas notas que me fueron haciendo, recibí afecto y demás, pero también recibí insultos de todo, ¿eh? De los antivacunas, o de aquellos que dicen, ah, les pagó el gobierno para que las publiquen. La gente no tiene ni idea, ¿viste qué? Entonces mezcló todo, mezcló la vacuna rusa con esto, con lo otro, un desastre. Y, bueno, contra eso ya no se puede, digo, el que es antivacuna y piensa que las vacunas vinieron para hacer un genocidio en la humanidad, ya con él no tengo demasiados argumentos, ¿viste? Yo, en broma digo, seguramente de la polio nos libramos por tomar un té en ayunas de esperma de sapo viudo, ¿qué sé yo, viste? Lo tenés que tomar en joda porque si lo tomás en serio, decís, bueno, ¿qué va a hacer? Pero, bueno, lo importante también es que, en principio, no va a ser obligatorio. A mí me parece que es una buena decisión, a pesar de que el sentido común nos dice que todos tenemos que ir a vacunarnos para salir cuando antes de esta pandemia. Pero me parece bien. Así la gente que tiene dudas, que tiene miedos, bueno, puede dejar pasar el tiempo que ella necesite para ver que esto es una solución, no es un problema. Ya metiéndonos un poquito en tu carrera, Jorge, esta semana compartías una foto muy emotiva, ¿no? Con Jorge Rossi, alguien también muy querido por los argentinos y las argentinas, y que, bueno, también ha sido una persona muy representativa en radio y en televisión, ¿no? Y vos también has tenido la posibilidad de compartir muchos espacios con él. ¿Cómo era tu vínculo con Jorge? Y, bueno, ¿por qué compartiste esta foto, no? ¿Qué sentimientos te afloran respecto a Jorge? Porque era mi amigo, era mi hermano que hubiese elegido. Porque no tuvimos nunca la suerte de trabajar en televisión. Porque yo lo conocí un día que en Feliz Domingo invitamos a los conductores que habían pasado por ese ciclo, y allí vino Jorgito Rossi. Y lo primero que hizo fue saludarme y me dice, me encanta lo que haces, negro. Yo le digo, no, me muero, porque yo el mejor Feliz Domingo lo vi con vos y con Silvio, le dije yo, ¿no? Y ahí empezamos a sembrar una amistad que nos permitió trabajar mucho en eventos. Nosotros nos divertíamos mucho laburando en fiestas. Incluso bajábamos el cachet y tratábamos de convencer a quien nos quería contratar que esa fiesta era tan grande que ameritaba que estuvieran dos locutores en el escenario. Y siempre uno vendía al otro con la excusa para poder disfrutar de este laburo juntos. Nos divertimos mucho laburando en muchísimos eventos. Así que nos hicimos muy amigos y, bueno, a Torrante se le ocurrió hacerse ángel prematuramente, ¿no? Y nos dejó, pero yo lo extraño mucho y tengo los mejores recuerdos de Jorgito. Jorge, arranca tu carrera cuando eras muy joven, allá por los 20, 23 años, si no me equivoco, ¿no? A ver, déjame pensar. Yo me recibí en el 84, sí, señor. Tenía 23 años. 23 años, ¿no? Y una vocación muchas veces difícil, ¿no? Porque uno no sabe qué le depara, ¿no? En el mundo de los medios y de la locución. ¿Cómo fue ese discernimiento vocacional que por ahí hiciste para decidir o darte cuenta que en realidad tu llamado vocacional venía por el lado de la locución? ¿Cómo fue ese camino? Juanca, no, no me di cuenta nunca. Yo no tuve una vocación de pibe. Lo estudié porque me había puesto de novio con la que después terminó siendo mi mujer. Éramos los dos preceptores y ella estudiaba el profesorado de química. Y me insistía que algo tenía que estudiar. ¿Viste cómo son las novias cuando son pesadas? ¿Viste? Yo estaba bien, ¿cómo estaba? Y digo, bueno, ¿qué puedo estudiar? Empecé y digo, bueno, voy a estudiar periodismo deportivo para estar cerca de Boca. Y un tío, que era Luis Ángel Formento, que escribía la parte de atrás del diario La Razón, periodista de espectáculos, me dijo, no, che, Salame, me dice, periodista te hago yo, te llevo al diario y te enseño. ¿Por qué no estudiás locución? ¿Qué es eso, tío? Le dije yo. Bueno, me explicó, no tan solo que me explicó, sino que me llevó a Radio Rivadavia para donde le hacía un ciclo de Gardel de tres minutos en el programa La Vida y el Canto con Antonio Carrizo. Me lo presentó Antonio y le dijo, che, escuchá a mi pibe, a mi sobrino, mirá la voz que tiene. Y Antonio dijo, sí, tenés buena voz, pibe, qué sé yo, podés estudiar locución. Bueno, y me anoté y empecé a estudiar locución y ahí sí me empezó a gustar este asunto. Pero no era una vocación temprana, ni mucho menos. Y bueno, una vez que fui transitando esta carrera, sí, sí, me gustó. Y cuando recibí el carnet de locutor, Juanca, te soy sincero, yo la única ilusión que tenía es poder decir alguna vez algunas palabritas en radio. De allí en más la profesión fue muy generosa conmigo. No imaginaba por entonces que iba a poder vivir como vivo 36 años de este oficio. Jorge, quería saludarte porque yo estoy estudiando en el mismo lugar donde estudiaste vos, en COSAL. Sí, y estoy ya terminando, rindiendo las últimas materias. Y quería que me cuentes cómo fue pasar por ese pasillo, ese subsuelo. Alguna anécdota que recuerdes de tu época de estudio, ¿no? Era muy lindo. A ver, yo no estudié en LISER, no sé cómo habrá sido el clima de los que estudiaron en LISER, pero en COSAL por entonces era una familia. Era muy lindo, era encontrarte con los compañeros, con amigos, los profesores buena onda. Es más, cuando yo estaba transitando segundo año recibí la primera pérdida cercana, falleció mi abuelo. Y a mí me agarró mucha tristeza, la verdad. Viste, siempre uno nunca se acostumbra a la muerte, pero cuando te pega por primera vez en alguien tan cercano. Yo convivía con mis abuelos maternos y la verdad que falté bastante. Es como que, viste, no tenés ganas de nada cuando encontrás que la vida te saca un afecto muy grande, como era mi abuelo para mí. Y ahí me bancaron, viste, me apoyaron y todas esas cosas que indudablemente también sirvieron para que uno pudiera seguir, ¿no? Así que yo tengo los mejores recuerdos de que el COSAL, que bueno, no es el que está ahora. No. La tecnología era distinta. Me acuerdo que mi profesor de plástica ante cámara, no había cámaras, por supuesto, entonces se había preparado dos lamparitas con un interruptor, las ponía a los dos costados para que nosotros, a medida que se iban encendiendo las lamparitas de la forma más natural, miráramos a una y a la otra, ¿no? Pero bueno, había muchas ganas y muy buenos profes, a los que yo voy a estar permanentemente agradecido, porque bueno, me enseñaron algunos secretos de este oficio y los demás los fui aprendiendo ya transitándolo, ¿no? Estuviste en programas muy míticos, ¿no? Has trabajado en programas que han dejado una verdadera huella en los espectadores, porque, bueno, uno puede pensar en Nueve Diario, en Feliz Domingo, ¿no? Hay un montón de programas que por ahí uno puede nombrar, pero ¿alguno de ellos te dejó una huella hoy imborrable que vos hoy recuerdes? Mucho. O sea, nombraste los tres programas y de los tres tengo cosas que han quedado. Lo de Nueve Diario fue un aprendizaje exhaustivo. Nosotros, y hablo en plural, porque llegamos con Claudito Rígoli, con Ángel Rey, con Sergio De Caro, cuando Romay nos propone hacer el noticiero del mediodía con Silvia Fernández Barrios, ninguno tenía experiencia en televisión y mucho menos en noticiero. Y a la semana ya nos encontrábamos redactando algunas noticias, además de diciéndolas en cámara, y 15 días después ya producíamos la nota, la hacíamos, estábamos al lado del editor y después nos maquillamos y la presentábamos. Fue un aprendizaje fenomenal, tal vez porque en cada rincón de aquel viejo Canal 9 había profesores, en cada uno de los cameramen tenías un profesor que te indicaba, te decía, había mucho compañerismo. Así que yo aprendí mucho en esos nueve meses. También aprendí que esa no era mi vocación y que por allí el trajín cotidiano de las noticias hacía que yo volviera a mi casa y me temblaran las piernas. La gota que rebalzó ese vaso fue cuando me mandaron a Montecaseros a cubrir la rebelión de Aldo Rico. Los caras pintadas estos habían cortado las comunicaciones, tuve que cruzar en lancha clandestinamente a Uruguay para poder hablar por teléfono, y avisarle a mi mujer y a mi vieja que estaba bien. Cuando volví renuncié y le expliqué a Romay que eso no era lo que a mí me hacía feliz. Y seguí trabajando en el canal con Atrevas a soñar, así como no te va a quedar una huella de cruzarte con un tipo como Berugo, tan maravilloso, tan querible, tan humilde, tan solidario. Y después vino lo de Feliz Domingo, imagínate qué posibilidad de aprender un programa de tantas horas en vivo y con una red, así lo puedo definir yo a Silvio Soldán, sabías que cualquier cosa que pasaba estaba la red de Silvio para contenerte y para salir de cualquier situación. Así que creo que tuve suerte que me ha tocado aquel programa para poder aprender, para equivocarme con una sonrisa, porque a veces en el noticiero no te podés equivocar con una sonrisa, viste, metés la pata y la noticia es triste, no podés sonreír. En cambio en Feliz Domingo cualquier problemita se solucionaba con buena onda y con una sonrisa. Y Feliz Domingo fue un hito, ¿no? Algo que nos marcó a todos y era un programa en vivo de muchas horas. Sí, sí, pero era tan lindo. Una vez Fernando Bravo, por la parte de lo que pasaba en el canal. Claro. O sea, en los cortes por ahí estabas armando la prenda de básquet y se ponían todos a jugar al básquet. Y hasta que el director estaba aire y algún rinconcito más o menos potable, ahí te ponías y esperabas que todo volviera a la calma. Y una vez estaba Fernando Bravo, que pasó por el estudio, miró y después me dice no puedo creer las condiciones que salís al aire, porque era así, era un programa sin maquillaje, y era divertido. Entonces la cámara era un invitado más, que por así no se abandonaban los cortes, pero la verdad que el clima era fantástico. Yo la pasé muy bien en Feliz Domingo. Jorge, estamos ya terminando el programa y la verdad que quería hablar con vos porque me gusta escucharte, escuchar todas estas historias, escuchar parte de tu vocación. Y también hay muchos jóvenes que escuchan el programa que también están por ahí cursando su carrera de locución o están pensando un poco en esta posibilidad de tirarse a los medios de comunicación. ¿Qué les dirías a esos chicos que por ahí tienen duda o tienen miedo de tirarse a la pileta y que por ahí no tengan un camino, o tengan miedo de no tener un camino exitoso dentro de los medios? Juanca, que tienen que saber que están abrazando una carrera que es absolutamente subjetiva, que siempre está expuesta a la opinión de los demás. Y que esa opinión, en modo alguno, si es negativa no los bajonee, y si es positiva no los agrande. Digo, porque es solo una opinión. Y no siempre lo que tiene mayor rating tiene mayor calidad y viceversa, ¿no? Creo que tienen que entender eso, que la competencia es con uno mismo, no más que eso. El que saber, por supuesto, que en la vida, por más que trates de hacer las cosas lo mejor posible, siempre hay una cuota de azar. Siempre está la suerte allí de haber caído en el lugar justo en el momento apropiado. Yo estoy convencido que fui un afortunado de caer en un Canal 9 que justo andaba necesitando voces. Y que justo alguien haya pensado que yo en Feliz Domingo podía más o menos rebuscármela. Pero no tengo dudas también que cualquiera de mis compañeros que recibieron el carnet de locutor conmigo, de haber tenido esa misma posibilidad, hubiesen hecho las cosas muy pero muy bien y tal vez mejor que yo. Digo, la suerte siempre juega en esto. Lo importante es que hagan lo que les haga feliz. Uno cuando hace lo que realmente te hace feliz, ya no... El resultado, ya sea económico o de popularidad o de rating, pasa a un segundo plano. Muchísimas gracias, Jorge, por este contacto, por habernos permitido hablar con vos. Un fuerte aplauso porque es uno de los grandes, grandes de esta radio. Así que hasta me da vergüenza, mirá, entrevistarte. Dale, Juanca, gracias. Gracias, gracias. Yo tengo también lindísimos recuerdos de aquellos años en otra emisora. Y viste que laburábamos con buen clima, nos reíamos, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Eso es lo importante. Porque Jorge siempre se trabaja con buen humor y la verdad que había una muy buena energía. Es que no se debería trabajar de otra manera. Porque las cosas no salen bien con el gesto a gusto. Hay que reírse, hay que pasarla bien y querer a los compañeros de laburo que uno tiene. Es la única forma de sacar lo mejor de cada uno. Así que te mando un abrazo a vos, Juanca. Un abrazo grande. Jorge, buen fin de semana. Un besito y a cada uno de los oyentes un gran abrazo. Buen fin de semana. Chao, igualmente. Pasaba el gran Jorge Formento, referente y leyenda de la radio y la televisión argentina, que nos contaba un poquito sobre su historia y su presente.